¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El barrio generando la conciencia, el barrio cultivando más tu amor Veo a los guerreros de mis barrios que disfrutan el día a día para conseguir el pan Pero también veo a las personas que más tienen o conformes te quieren discriminar Te invito a las personas que se encuentran en coma Que el prejuicio no les deja sonreír Que se echen la ignorancia y no es cuestión de broma Yo invito a las personas que se encuentran en coma Que el prejuicio no les deja sonreír Que se echen la ignorancia y no es cuestión de broma Que el amor existe para compartir Este es Super Paisy desde Feltar en Caracas, Venezuela El barrio más grande de toda Latinoamérica sin Vigo Panof, respect para todos los guerreros luchando día a día en la esquina sin Super Paisy diciendo esto ¡Achú!